El Programa de Empleo Jalisco Trabaja de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se ha acercado a las colonias y municipios del Estado para ofrecer y vincular a la población con vacantes de empleo, además de empleadores, por medio de una plataforma digital. Marco Valerio Pérez Goyaz, Secretario de Trabajo y Previsión Social, informó que su objetivo en la visita a la Colotlán fue acercar sus servicios a la población, ya que es un municipio que cuenta con diversos oficios. Solamente en agosto del mes, el último que nos dio la información del Seguro Social, tenemos más de 14.200 empleos formales para nuestro Estado. Hay Estados que ni siquiera lo hacen ese monto en un solo año. Va a ser un año histórico en la generación de empleo formal para Jalisco. Hoy venimos a la zona norte para poder vincular a todas las empresas de todos los ramos, del campo, de los servicios, del tema de tecnología, etc. Inclusive generamos la misma plataforma de la oportunidad a que cualquier persona, sin necesidad de un parámetro de edad o de género, pueda vincularse a una empresa. Nosotros ofrecemos empleo aquí, para el Estado, y también ofrecemos que se puedan vincular en empresas en el extranjero, primordialmente en Estados Unidos, Canadá y Alemania. Estamos en prácticas también para España. El secretario de Trabajo y Previsión Social informó que más de 12 jóvenes brigadistas asesoraron a las personas en la creación de su currículum y manejo de la plataforma. Además, que estará un módulo permanente en las instalaciones de la UNIRSE para que esta oportunidad sea más cercana a los habitantes de la región norte. Las brigadas son entre 12 y 15 jóvenes. Son jóvenes que están totalmente capacitados, le auxilian a la gente a hacer un currículum, y de ahí, por supuesto, les explican cómo debe de hacerse la revisión del email. Nosotros tenemos contemplado concluir el año con al menos 10 brigadas para todo el Estado. Es decir, vamos a estar visitando los 125 municipios de manera constante, pero además vamos a dejar personal permanente en todos los municipios, tal vez no una brigada de este tamaño, una más reducida, pero que todos los días esté en la oportunidad de poder. ¿Qué tiene también Colotlán? Vamos a tener un establecimiento fijo para todas aquellas personas que acuden al UNIRSE a todos los servicios que se prestan en estas oficinas, también puedan vincularse o registrarse en este esquema, pero además, insisto, una brigada mucho menor, pero que estará permanentemente en cada uno de los municipios, que estará visitando las casas, las empresas, porque no solamente registramos a la gente que busca un empleo, sino cualquiera de los giros que busquen un perfil, lo registramos como empleador, y será mucho más fácil no solamente tener un letrero ahí de que se busca algún trabajador o trabajador. Marco Valerio Pérez invitó a la población a visitar la página de internet www.jaliscotrabaja.com.mx a quienes estén buscando un empleo o quienes quieran emplear en su negocio. Desde Radio UDG en Colotlán, Isela Gamboa. www.jaliscotrabaja.com.mx